Hola amigos de Poster de Tu Banda, me llamo Leila y probablemente se habrán dado cuenta de que hace bastantes meses ya tengo votado este canal pero he decidido reabrirlo en Gloria y Majestad con una lista de mis 10 lanzamientos favoritos de lo que llevamos del 2016 solo para darle un buen puntapié al segundo semestre porque ya nos quedan bastantes álbumes que reseñar ya estamos en julio y ya han salido muy buenos títulos así que comencemos sin más preámbulo, voy a empezar esta lista con el primer álbum de Taemin que se llama Preset si ustedes no conocen a Taemin, él es el miembro principal de un grupo de K-pop que se llama Shiny y si probablemente por esas cosas de la vida ustedes nunca han escuchado K-pop puede ser porque le aterra un poco esta barrera cultural o esta barrera de idioma entre el género y nosotros sino porque en general el pop no les gusta, ni siquiera el pop occidental yo creo que esta es una buena carta de presentación del género y también de Taemin como artista él antes ya había sacado un mini álbum que es como ya le dicen a los EPs se llama Ace que también es muy interesante pero este proyecto es un poco más completo, por lo mismo es un álbum debut, un álbum completo aunque cortito, tiene 11 tracks pero repasa bastante bien toda la variedad que él puede ofrecer como artista él es bailarina, aparte de cantante y tiene una súper buena voz el tracklist es súper diverso tiene, aparte de hitazos, la primera mitad sobre todo está rellenada de hitazos de estas canciones que están fabricadas directamente para ser llevadas a la radio y la segunda mitad tiene un poco, predominan un poco más las baladas aunque no se inclinan tanto por lo melodramático, que es lo que a veces se espera de un género como el K-Pop creo que está súper bien logrado y la producción le da el énfasis que necesita como para lanzar bien su carrera como solista y lo encontré bastante entretenido y, insisto, es una súper buena primera experiencia para cualquier persona que quiere tratar de probar este género por primera vez voy a seguir con otro álbum debut, el de The Gunsaks, Up To Anything esta es una banda australiana este es su primer álbum, como ya dije, el año pasado creo que empezaron a sacar su single si mal no recuerdo, Wayfran es el primero y es una banda de indie twip-hop, inclinada un poco hacia el twip-hop me recuerda un poco a lo que hacían los moldi-pitches en los 2000-2002 por ahí porque hablan de cosas bastante cotidianas como el amor, los amigos y estas cosas que cualquier persona como de veinte y tanto está conversando y está pasando constantemente e incluso algunos problemas de adolescencia que me llamaron bastante la atención por ejemplo la canción Home Haircuts que ahí se trata de que esta persona no tiene plata como para ir a cortarse el pelo con un peluquero entonces tiene que hacerlo en su casa y queda mal lo que más me llama la atención de este álbum es que no se está desviviendo en metáforas para describir estas situaciones porque ya son tan cotidianas que no es necesario agregarle más artilugio es un disco bastante crudo en ese sentido, tanto en la producción como en las letras lo hace ser más realista y dan ganas de volver a visitarlo ahora cambiamos radicalmente de género para hablar del tercer álbum de Chairlift este es un dúo de synthpop de Nueva York y efectivamente su tercer álbum Moth el fondo tras el álbum es Nueva York ellos se inspiraron básicamente en su hogar de Brooklyn si mal no recuerdo que ellos vienen de ahí, ahí se juntaron como grupo y es un disco un poco más bailable de lo que hemos visto en su discografía antes en especial comparado con el último álbum que fue Something Ked con el que me introduje a mí misma, a Chairlift por lo menos y lo que más me llama la atención de este álbum es aparte del cambio en beats y un poco de la producción también es la evolución de la composición de Carolyn Polacek y se nota en especial en tracks como Crying in Public e incluso en el single Romeo que fue el de los primeros que aparecieron de este álbum y como dije antes, la introducción de otros elementos como estos beats y de unas guitarras un poco más refinadas en la producción que me da la impresión de que fueron usadas para hacer un álbum un poco más experimental de lo que había aparecido antes de ellos para mi gusto es un disco ambiental por el mismo lugar en que se situaron para escribirlo o sea, Nueva York, para que sonara como la ciudad se ve pero también tiene sus momentos energéticos y eso es lo que se espera de cualquier álbum de Chairlift y en ese sentido lo consiguieron con mucha gracia y ahora pasando a una banda que nunca hace lo que se espera de ellos quiero comentar el último EP de Strokes, Future Present Past esta es una banda que ya lleva casi 20 años de carrera como muchos deben saber es mi banda favorita así que probablemente la iba a incluir de cualquier forma aunque pensé a lo mejor no hacerlo porque es un EP, ni siquiera es un álbum pero causó bastante incertidumbre desde un principio el concepto que había detrás en especial porque a las primeras escuchas, aunque me llamó la atención la música y la producción que habían escogido esta vez no me conecté tan bien con las letras pero sí puedo decir que es mucho más consistente que otros lanzamientos recientes en especial después del break que se dieron en el 2006 además efectivamente cumple lo que declara su título de entrada o sea, el track que comienza con este EP, Drag Queen recuerda un poco más a lo que hizo Julian Casablanca con The Boys el 2014 en Tyranny la producción en especial suena a eso y los temas que trata en la canción también el segundo track, Oblivious, me recuerda personalmente a Machu Picchu sobre todo en los riffs y en la crítica social que es el corazón de la letra y el track que cierra este EP, Thread of Joy, me recuerda a When It Started que es un track, bonus track del East This It del 2001 el que todo el mundo dice que es su mejor álbum más que nada por la producción y por la melodía que hay acá suena como al pasado y es un poco más realista Thread of Joy comparado con When It Started en el sentido de que Julian Casablanca está un poco reconociendo sus errores del pasado y jurando que no los va a volver a cometer que me llamó bastante la atención esa letra también en conclusión este EP, por lo menos a mí me emociona un poco más que esperar a que hagan Is The Seed Parte 2 que es lo que muchas personas desde que sacaron ese disco están esperando así que encuentro que es un buen trabajo en especial comparado con los últimos que han hecho y hablando de segundas partes tengo que referirme al segundo álbum de Savages, Adore Life este es el sucesor de Silence Yourself del 2013 un álbum muy aclamado por la crítica y como todo el mundo sabe siempre es difícil tratar de estar a la par del primer álbum sobre todo si a todo el mundo le gusta pero yo creo que en este álbum Savages lo consiguió tratando de ir como por un sonido un poco más atmosférico de lo que pasaba en Silence Yourself hay cortes un poco más pausados en este álbum porque baja bastante la velocidad pero no abandonan por ningún motivo su agresividad característica de la banda ni en la música, ni en la producción ni siquiera en la voz de Jenny Beth igual tiene esa característica bastante temblorosa y nerviosa su voz que llama la atención desde el primer momento en que la escuchas hay canciones como Surrender y Adore donde estos mismos conceptos que estoy mencionando están bastante nivelados en la producción y en la música del álbum y tal como en Silence Yourself encontramos buenas letras que son interesantes y bastante directas así que no veo por qué deberían desmerecer este nuevo trabajo de Savages porque lo concretaron con bastante clase igual que lo han hecho antes otra banda que también ha luchado por mantenerse después de un debut súper bien recibido es Parker Courts tengo que hablar de su quinto álbum Human Performance fue mi primera experiencia personalmente escuchándolo a ellos pero pese a no tener referencias del resto de su discografía encuentro que Human Performance es una súper buena primera impresión de su trabajo de inmediato pude identificarlo y un poco asimilarlo con discografías de bandas como Guided by Voices o Build to Spill pero en especial con Pavement circa Wow We Sawy circa 1995 por ahí por la producción y la composición que hay detrás de esta banda y de las letras que me llevaron bastante la atención además hay una atención al detalle y a los arreglos que hay acá que hay bastantes arreglos súper raros por ejemplo en un tema que se llama One Man No City tenemos estos bongos que parece que están durante toda la canción y se notan bastante pero no terminan opacando tampoco ni los riffs ni el sonido de Andrew Savas cantando la letra que también es bastante extraño en general los temas que acá tocan ellos por ser una banda nativa de Nueva York de indie rock obviamente van a criticar la gentrificación de Brooklyn que es el barrio que ellos más frecuentan por ejemplo o esta alergia a la contaminación acústica y visual que hay en Nueva York también e incluso un poco a las relaciones tecnológicas que terminamos teniendo con nuestras parejas en el siglo XXI más que con las mismas personas con las que estamos encontré que es un álbum bastante interesante y súper irónico y me motiva harto a seguir estudiando la carrera de estos cabros porque encuentro que van en súper buen camino otra primera experiencia que he tenido este año es con Mitski con su segundo álbum Puberty 2 esto es lo que sucedió a Bury Me at Makeup Creek un lanzamiento también súper aclamado por la crítica en su momento el 2014 y aunque también me falta conocer más de su trabajo como para dar una opinión un poco más informada encuentro que Puberty 2 es un gran álbum como lo declara su título es efectivamente como una secuela a la pubertad porque hay algunas trancas emocionales que uno sufre en esa etapa en la adolescencia sobre todo como mujer a veces nos acompañan con un invitado un poco molesto cuando ya somos adultas habla de lo frustrante que es ser adulto sobre todo en los veintitantos por ejemplo porque uno tiene deseos de hacer todo de viajar, de salir, tener un mejor trabajo incluso y no se tienen recursos como para conseguir esas cosas porque no se es suficientemente adulto por decirlo así también habla de problemas un poco más personales por ejemplo su lucha por ser una persona mestiza en Estados Unidos y tratar de adaptarse de alguna manera, de cualquier manera incluso emparejándose con alguien que representa también estos valores de una cultura gringa que al final la termina rechazando porque ella es una mujer mestiza y todo esto con elementos sintéticos y una producción bastante cruda de fondo que al final realza toda esta frustración y estos miedos que ella puede tener en este álbum encuentro que es un paseo incómodo por bastantes cosas que a veces uno no quiere reflexionar pero tiene que terminar haciéndolo y la angustia que hay en este disco está súper bien lograda con la producción y también con las letras de Mitsuki y siguiendo con algunos elementos más sintéticos tenemos el tercer álbum de Alex Sambanter Amiga, ustedes ya lo conocen a él es el ex vocalista de Telerradio Denoso y hace ya 6 años es un artista solista chileno y tenemos en Amiga una paleta de sonidos e influencias que nosotros, por lo menos yo ya conozco de Alex sé que tiene bastantes elementos del synthpop y de algún tipo de balada romántica o anglo o también de acá propia de Latinoamérica pero además de recurrir a sus influencias clásicas como Michael Jackson o David Bowie circa Let's Dance por ejemplo o incluso a Miranda que aparecen en este disco tenemos algunos elementos un poco más autóctonos en este álbum sobre todo en tracks como Intentarlo Todo de Nuevo o en Te Enamoraste me recuerdan bastante a artistas de los 60 y 70 como Nino Bravo o incluso Juan Gabriel fuera de la producción que tiene este álbum yo creo que lo que más llama la atención es su contenido es un álbum bastante político y súper contingente donde él trata temas que son bastante polémicos como el machismo, el clasismo y la discriminación en general y creo que lo hace con un tacto y con clase que no se ve en muchos actos en especial en Latinoamérica ejemplo de buenas críticas puede ser canciones como Siempre es viernes en mi corazón o en Manifiesto o en la que es personalmente mi canción favorita del álbum en Mujer que es un tema bastante irónico y súper presumido en partes también porque de lo que se trata es de mirar en menos a una mujer y el hablante es lo que está haciendo todo el rato en la letra para mi gusto es como corazones rojos para una generación totalmente distinta en general creo que Amiga tiene un genial concepto detrás y me agrada que Alex lo haya demostrado también con bastante sinceridad cada vez estamos más cerca del final de la lista y tenemos que hacerlo con Radiohead y su último trabajo a Moonshape Pool este es el noveno álbum de la banda inglesa Alternativa tenemos que decir solo alternativa porque han abarcado demasiado géneros en sus 30 años de carrera casi como para nombrarlos todos y a diferencia de lo que apareció en su último álbum en The King of Limbs del 2011 acá hay una variedad de sonido un poco más amplia además de una dualidad llamativa en bastantes cortes acá entre las letras de las canciones y la música que va detrás de lados de Tom York en especial eso lo encuentro en temas como The X Dark o Present Tense o incluso en True Love Waits lo que me hace decir eso es que la producción en una primera escucha no hace resaltar la cualidad un poco más oscura de las letras a menos que uno esté leyendo las letras en especial en esas canciones y aparte de ser un álbum bastante íntimo también tiene su lado B que son estas críticas al sistema capitalista e incluso a algunos líderes mundiales que es lo que ya hemos visto de Radiohead en otros álbumes en especial en Hell to a Tip pero en general lo que más llama la atención de este disco es la producción es bastante buena y realza lo mejor de cada canción por ejemplo en un tema como Full Stop tenemos un crescendo que le acomoda bastante bien el concepto que hay detrás de la canción y también en Identity Kit aunque estas dos canciones ya se conocían de un tour en la versión de estudio eso se realza aún más y dan ganas de revisitar el álbum para notar algunos detalles y la tensión a los arreglos en la producción también y ahora para cerrar esta lista necesito referirme al que probablemente sea mi álbum favorito de esta primera mitad del 2016 al menos el último álbum de David Bowie Blackstar no necesitan introducción David Bowie, músico famoso internacionalmente tiene en su discografía algunos de los álbumes más importantes de los 70 y los 80 y debo confesar que como muchas otras personas a la primera escucha de este álbum que salió en su cumpleaños, en su último cumpleaños quedé bastante perpleja porque el concepto y estas imágenes bastante crudas que estaban revistiendo este concepto por ejemplo en el mismo video de Blackstar o en el de Lazarus no la habría asociado necesariamente antes con una figura como la de David Bowie por supuesto después me puse a hacer un poco de investigación en internet y averigüé que otras personas iban a estar involucradas en la producción del álbum por ejemplo James Murphy de LCD Sound System al menos estaba rumoreada en participar y también leí algo de su influencia en especial la de Scott Walker que aquí por lo menos se nota bastante y obviamente solo días después pude hacer sentido de que se trataba de verdad este álbum porque él falleció y eso tiene mucho que ver con el ambiente y la producción inquietante que hay en todo este disco me parece admirable que un artista de su talla haya encontrado en una enfermedad terminal la mejor oportunidad como para echar a volar su creatividad incluso elementos experimentales y a rock que hace tiempo que no se veían en su música tampoco creo que es un super buen regalo de despedida y es bastante honesto porque además de hablar de su propia vida y de cómo se sintió siempre en la luz pública y que sintió que en verdad no lo terminaron jamás de comprender habla de su desgaste físico y emocional y de lo que él creo e incluso de lo que él fantasea de lo que él espera que haya en el más allá cuando toda esta convalescencia ya termine la mejor parte es que como se esperaría siempre de Bowie es un resultado bien pulido, bien logrado y que de verdad representa bien su estado mental en ese momento aunque Blackstar no ayuda de verdad a poder lidiar bien con la muerte de verdad la hermosea y la convierte en una obra de arte como solo Bowie podría hacerlo estoy triste y así es como llegamos al final del video muchas gracias por pasar a verlo si quieren pueden dejar también sus lanzamientos favoritos de este año 2016 hasta ahora o en los comentarios o en las redes sociales de posters de tu banda suscríbanse y denle like y todas esas cosas que dicen los youtubers y vuelvan la próxima semana porque probablemente voy a tener un nuevo video para ustedes muchas gracias por ver, soy Leila y me despido